¡Suscríbete al canal! Saludos y bienvenidos. El noticiero Benevisión nació con un propósito muy claro, informar de manera imparcial y apegada a la verdad. Han sido 60 años de compromiso con el periodismo y con Venezuela. Por eso hemos preparado este resumen histórico de los más grandes acontecimientos ocurridos en el mundo y en nuestro país, en muchos de los cuales han estado presentes nuestras cámaras y nuestro equipo humano. Noticias Canal 4 transmitió la construcción e inauguración de las Torres del Silencio, la autopista del Este, el Hotel Humboldt y la autopista Caracas-La Guaira, además de la elección de Susana Duin como la primera mismunto venezolana en 1955. Esta década estuvo asignada por la figura del general Marcos Pérez Jiménez durante 10 años en el poder. Primero como integrante de la Junta Militar de 1948, junto a Luis Felipe Llovera Páez y a Carlos Delgado Chalbó, después de haber derrotado mediante un golpe de estado al presidente Rómulo Gallegos. Noticias Canal 4 también llevó detalles al país de la caída del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. La designación de otra Junta Cívico-Militar presidida por Wolfgang Larrazaba. También en esta década fallecieron dos de los más grandes cantantes mexicanos de todos los tiempos. Jorge Negrete, el 5 de diciembre de 1953. Y también falleció Pedro Infante el 15 de abril de 1957. No lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, concisado, algo que sea regular. Vamos a presentar en este programa especial las noticias que se produjeron en una de las décadas más controversiales y recordadas del siglo XX, la década de los años 60. En el mundo del deporte y desde 1960, Muhammad Ali, Joe Frazier, Sonny Liston, George Foreman y Ken Norton, entre otros, se encargaron de fascinar a los fanáticos del boceo mundial con combates memorables e inolvidables que fueron reseñados por nuestro noticiero. El 16 de septiembre de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decidió que Venezuela sería el primer país en visitar en su gira por Latinoamérica. Estuvo en Caracas y Maracay acompañado por el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Al día siguiente, 17 de diciembre, los dos mandatarios fueron al Panteón Nacional para conmemorar un año más de la muerte del libertador Simón Bolívar. Ocho meses después, el 4 de agosto de 1962, el mundo se sorprendió con la muerte de Marilyn Monroe, la diva de Hollywood, quien decidió quitarse la vida con una sobredosis de nembutal. Su cadáver fue localizado en el apartamento de la actriz en la ciudad de Nueva York. Norma John Baker era el verdadero nombre de Marilyn Monroe, quien se casó en tres oportunidades. Al año siguiente, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, a la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, asesinaron de tres disparos al 35º presidente de ese país, John Fitzgerald Kennedy, mientras realizaba un recorrido por el centro de esta ciudad en un vehículo descapotado y en el cual también viajaban la primera dama, Jacqueline Kennedy, junto con el gobernador de Texas, John Connelly, y su esposa. El presidente fue llevado al hospital, donde murió a los pocos minutos. Acabamos de recibir la noticia que al parecer es oficial de que el presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora de Dallas, hace 38 minutos. El vicepresidente Lyndon Johnson asumió el mando de la nación estadounidense a las pocas horas de haberse informado oficialmente que John Kennedy había fallecido. En el año 1966, nuestro noticiero, en un gran esfuerzo informativo, envió a un equipo reporteril, encabezado por Oscar Llanes, a cubrir todas las incidencias de la guerra de Vietnam. Y después de la muerte de la Madre María de San José, ocurrida el 2 de abril de 1967, Caracas fue sacudida por un movimiento sísmico de 6.5 grados de magnitud en la escala de Richter. Esa noche fatídica del 29 de julio de 1967, murieron 236 personas, más de 2.000 resultaron heridas y hubo daños materiales por más de 10 millones de dólares. Altamira, los palos grandes y el litoral central, fueron las zonas más afectadas por el sismo. Algunos edificios quedaron severamente dañados, mientras se determinó que el epicentro se produjo en el litoral central, a unos 25 kilómetros de Caracas. 1968 se convirtió en un año memorable, cuando el boxeador Francisco Morochito Rodríguez, obtuvo en México la primera medalla de oro olímpico para Venezuela. Al año siguiente, el 16 de julio de 1969, el Apolo 11 se convirtió en la primera misión espacial, enviada por los Estados Unidos, en llegar a la superficie de la Luna. El Apolo 11 fue impulsado por el cohete Saturno 5, a la 1 y 32 minutos de la tarde, desde Cabo Queridi, en Florida. El comandante Neil Armstrong, un astronauta de 39 años de edad, se convirtió en el primer ser humano en pisar la superficie lunar, el 21 de julio, exactamente a las 2 y 56, hora internacional, al sur de un sector denominado Mar de la Tranquilidad. El resto de la tripulación la conformaban Edwin Aldrin, también de 39 años de edad, y Michael Collins, de 38. El mundo entero presenció este suceso y el paseo lunar. Tres días después, el 24 de julio, los tres astronautas lograron amaner de manera perfecta en las aguas del Océano Pacífico, poniendo así fin a esta misión histórica que ha marcado un hito entre las hazañas conquistadas por el hombre. En breve les contaremos por qué Venezuela fue referencia deportiva mundial en la década de los 70.